Hola a todos, soy Luca y hoy en este video es una revisión del J3 de BT Studios Antes de comenzar la revisión quiero decir que volví uno de estos porque mi escuela de volvía tiene dos J3 Así que tengo una pequeña experiencia y hice mi primer solo en esto Entonces, el avión es bastante realista, no hay mucho que decir Tiene un gran precio y no es muy caro Entonces, si te gusta este tipo de avión, podrás comprarlo Para el auto, tienes que primero clicar el fuel 1, 2, 3, 4 Verificar que esto está en y 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 en, El propeller, no como este, un poco de trato, ahí está Entonces, los frenos, y luego los magnetos, ambos Y luego, obviamente, los frenos, ponen los frenos en Entonces, un poco de 1000 RPM Ahí está, ahora podemos cerrar la puerta Y empezar el taxi Y empezar el taxi Voy a la puerta No se puede ver en frente de ti Pero En el simulador, puedes poner un tribu o algo Ahora, estamos en la carretera Ahora estamos en el camino 40-45 miles, primero quieres el side stick en frente, un poco, para que puedas levantar la frente del avión, con 40-45 miles colar un poco, para que puedas levantar y con 60-65 miles para que puedas levantar. Así que me gustaría hacer algo así. Pulsar el avión, ahora en el medio, fácil, 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 con 40 podemos bajar el avión, ahí está, y con 60 podemos levantar, quiero decir, el avión es bastante realista, no sé si querías hacerlo porque tienes mejores opciones, como el de Freedom Fox, pero si tienes que entrenar en este avión, como fue en mi caso, tienes que hacerlo, o si te gusta este modelo de avión, es bueno, es viejo y te lo amas. Ahora, con 500 feet, podrás reducir un poco el tránsito, no tanto, y un poco para la izquierda. Ahora, no sea un T-45. Es una esquina bastante plana, con el freno de la izquierda, podrás愛arlo. Ahora, 800 feet, voy a hacer un circuito, voy a introducir un poco un poco con la izquierda. No tienes origen artificial, así que tienes que confiar en tus ojos alrededor de aquí quieres poner el caliente Ahora voy a reducir el trotter Ponle un poco Estoy seguro Ahora estamos bien, me gusta lanzar con las dos ruedas solo, pero también puedes lanzar con las tres ruedas Entonces, lo que prefieras Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Estaba de paso de lanzamiento Full trotter Y... ¿Ves? algo así Así que, chicos Como pueden ver Es un aeropuerto Principalmente porque el precio Es muy caro Y... ¿Sabes? Yo recomiendo, sí Si te gusta este tipo de avión en particular O si tienes que entrenar como yo Pero... Yo preferiría que sea Para... Para algo como El... 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 y para que se despegue la puerta, abriste la puerta, trotter y idle, y el magneto se despegue y se despegue así que eso es todo, sé que fue un video corto, pero estoy trabajando en un video mejor en algunos días, espero que lo vayas a ver cuando se despegue y quiero agradecerles por el último video que ha llegado a 100 vistas, así que estoy muy feliz por eso nunca me imaginé eso, así que estoy muy feliz, quiero agradecerles a todos y me aprecio si les gusta y suscríbete y si comentas en los comentarios algún otro video que les gustaría ver y eso es todo, adiós